Como no tenía presencia y era una mala mujer, se huyó con su creencia para nunca jamás volver. Y a la orellita del río, a la sombra de un pirul, su querer puesto mío, una mañana linda azul, no tengo dicha en mi alma y a veces me hace llorar. Y me duele tanto el alma que no puedo ni rezo ya. Más dicen que el viento morra los pesares del amor, pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor. No tengo dicha en mi alma y a veces me hace llorar. Y me duele tanto el alma que no puedo ni rezo ya. No, 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 no. Eso es.